Y para conocer detalles de las acciones que se van a tomar de aquí en adelante, nos acompaña acá en Estudios el Presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Muy buenos días, primeramente un saludo muy cordial desde la audiencia. Es algo que no nos corresponde a nosotros justamente, pero como ciudadanos y como entrar en defensa justamente de la población cruceña, pedimos nosotros inmediatamente una reunión con los personeros de la CRE para que nos hagan conocer el motivo de por qué había aumentado tanto la facturación de la CRE. Y bueno, hicieron conocer, convocamos a una reunión con diferentes directores que representan los sectores de Santa Cruz, donde pudimos, y vecinos, pudimos sacar un documento con el compromiso de la cooperativa de poder algún momento, de poder trabajarlo y poder consensuarlo. ¿Con quiénes deben consensuar y cuál sería la base de ese consenso? Parte del documento, al margen de que la tarifa solidaria que se ha podido conseguir, que es muy importante, de la cual nos consideramos parte como comité, como dejar toda la factura de noviembre congelada. Pero todavía no hay un monto menor que se tenga que pagar. Porque creemos que la autoridad eléctrica todavía tiene mucho que ver en esto. Entonces, había el compromiso de poder gestionar una nueva tarifa justamente para poder dar en realidad un veredicto final. Al margen de esto, creemos que es muy importante que comulgue también esto el gobierno municipal de Santa Cruz. ¿Qué participación tienen ellos en este mundo? Es una parte muy importante ahí, ellos manejan justamente lo que es el alumbrado público como recojo de basura, en el cual creemos nosotros que tenemos que trabajar en conjunto. Pedimos la semana pasada, pero por todas estas coyunturas que hubieron no se pudo. Pero esta semana hemos podido, por lo menos coordinar verbalmente con la presidenta, que nos podamos sentar y podamos de alguna forma buscar los beneficios para la ciudad de Santa Cruz. ¿Y la propuesta sería de modificar estas tasas a largo plazo o solamente por esta última factura? No, no. Inicialmente es sentarnos, queremos ver, queremos conocer de una forma más adecuada cuál es la metodología que se está usando. Y conforme a esto, poder de alguna forma sacar un beneficio que sea duradero para la ciudad de Santa Cruz. Bien. El Comité Pro Santa Cruz ha ganado mucho protagonismo, mucha relevancia en esta transición de gobierno. Y estamos ingresando en una época preelectoral. ¿Qué tipo de participación va a tener de aquí en adelante el Comité? ¿Cómo evalúa lo ocurrido hasta ahora y lo que se viene de aquí en adelante? Bueno, la verdad que hay que reconocer que gracias al Comité Pro Santa Cruz se prendió la chispa que despertó Bolivia entero. Y ahora Santa Cruz es la imagen en realidad de lo que es civismo en Bolivia. Tenemos una persona que fue nuestro presidente, un expresidente en realidad, pero que fue la imagen de todo este grito libertario, vamos a decir, de todo este movimiento que pudo despertar al pueblo boliviano en todo lo que era buscando la libertad y la democracia. Pero llega el momento donde el Comité, pues es el Comité Cívico, no podemos estatutariamente, no podemos estar inmiscuidos en ningún movimiento político. Así que nuestra acción como Comité no es no estar trabajando ni estar inmiscuido en la parte política del acontecer boliviano. ¿Pero si van a hacer algún tipo de seguimiento a todo el proceso como institución moral de los cruceños en este caso? De alguna forma hemos podido coordinar ahora con el nuevo presidente del Tribunal Electoral, el doctor Mario Orlando Parada. Parada, acá en Santa Cruz. Santa Cruz, donde hemos dejado algunas reuniones pendientes para un futuro donde queremos ser parte, donde queremos de alguna forma colaborar y trabajar mancomunadamente por primera vez, vamos a decir, en 14 años, que podemos de alguna forma trabajar en conjunto para poder despertar nuestra confianza a un ente electoral que nos pueda dar un presidente que nos dé la tranquilidad a los bolivianos y a los cruceños. Y en este nuevo gobierno de transición, una de las primeras leyes que el MAS ha logrado aprobar con su mayoría parlamentaria es esta ley de garantías que, en pocas palabras, le da la garantía al exmandatario Evo Morales de no ser juzgado de aquí en adelante, de tener algún manto de inmunidad. ¿Cómo ven eso? Bueno, completamente esto es un acto delictivo, creo que ha hecho nuestro Parlamento. Aquí durante estos 14 años de gestión política se cometieron muchos delitos y los delitos no pueden quedar impunes. Tienen que haber responsables. Creemos que estos padres de la patria vendidos, vamos a decir, que son los senadores y diputados masistas, ya están buscando devolver el favor de su situación, de ser parlamentarios al señor Evo Morales. Completamente en desacuerdo, nosotros vamos a buscar los mecanismos para poseer nuestra representación como movimiento cívico nacional. Y desde los cívicos siempre se pregonó esto de la unidad, precisamente para derrotar la fuerza del MAS. ¿Cómo ve lo ocurrido el fin de semana entre Pumari y Camacho, estos audios, este binomio que finalmente nunca se concretó? Bueno, vuelvo a reiterar, digamos, no deja de ser una parte política en la cual no quisiera opinar porque no nos olvidemos que Luis Fernando es una persona muy cercana al comité, muy cercana a mi persona. Entonces cualquier comentario que pueda hacer puede ser de alguna forma desversado o malintencionado, ¿no? Pero tendrían alguna sugerencia para lograr finalmente la unidad que era lo que se buscaba desde un inicio. Bueno, de todas formas creo que el pueblo sabe lecturar la situación y de alguna forma va a seguir buscando la unidad. Creo que el trabajo que vienen haciendo o que venían haciendo ambos era muy importante. Hay que mantener de alguna forma para que podamos llevar unas elecciones en realidad no tan dispersadas, ¿no? Que es lo que nos ha dañado al pueblo boliviano durante mucho tiempo. Eso le iba a decir, ¿qué pasaría si finalmente a las próximas elecciones se presenten cuatro o cinco frentes opositores contra el MAS? ¿Hay la posibilidad de que ellos ganen? Bueno, sería lamentable todavía que mantengamos la inmadurez de darnos cuenta de que el estar dispersado nos ha llevado a que tengamos estos 14 años de un gobierno más represivo. Y bueno, pues, que nos ha costado mucho tiempo, 21 días nos ha costado estar en las calles, nos ha contado el calor, el sol, el hambre en muchos lugares para poder derrocar. Y que no podamos, que no puedan lecturar el pensamiento, el sentir del pueblo boliviano a las partes políticas fuera muy doloroso. Entonces la posición del comité es que vaya un solo frente. Es lo ideal, lo ideal que mantengamos la unidad, que demostremos que el pueblo boliviano quiere salir de esta crisis, que el pueblo boliviano es maduro y quiere solamente un frente que lo represente, que pueda dar justamente la tranquilidad, la estabilidad al pueblo boliviano. Bien, no vamos a decir a quién apoyan entonces. Muchísimas gracias por esta entrevista. Rómulo Calvo es el presidente del Comité Pro Santa Cruz y hemos conocido lo que va a realizar de aquí en adelante en ese momento.